Supongo que Soul Eater y luego me haré un Trance, ¿o qué? No sé, igual lo necesito a Attack Speedy ya. Ups. ¿Quién se sube el puto 2 de Apolo a nivel 3, brother? ¿Quién se sube el puto 2 de Apolo a nivel 3, brother? ¡Sapao, tío! A ver, si me da el shame me zunea me muero, creo. ¿O no? Vale, no, me he girado bien. ¿Esas skin qué coño es? Es feísima. Pensaba que iba a deixar fuera antes Y no me quería malgazar la puta G Tío, de los cojones Supongo que me la estaba baiteando Ya, pero Pues no sé hasta qué punto Kuban ¿Qué pasa, Monts? Porque me habéis olvidado mi nombre Es que estaba leyendo lo de Ropeeper también Huge, huge Vale, guay Regrowth Regrowth Toxic Exe Fatalis La veo La veo, la veo ¿Cuándo sabemos tu equipo de competi? Pues ya veremos O sea, no está 100% confirmado todavía Porque hay algunos players que van a jugar lo de las Plains Y si entran en la SPL, pues Evidentemente me van a quedar en la SPL Y me alegraré por ellos El caso es que lo dudo Porque tengo un equipo más malo que Al final 16 de los Drunk Games Nada, vi un par de cubatas Estaba en duels Y luego me fui al Madison Si quieres mirarte el Madison Es un cachondeo, bicho Qué miedo, tío Oye, ¿soy yo o se está potenciando el 2? ¡Gracias! Huge ¿Quién coño se sube la última pola a nivel 7, tío? Drunk Games 2 cuadras Ya, es que pasa a ver Me da mucho palo Me da mucho palo, tío Me da mucho palo Suficiente Yo qué sé Pensáis que me va a apetecer más, tío Pero me da mucha pereza, la verdad Pensáis que a mí me va a apetecer más Puedo cambiar por otra cosa y ya está Total Vale Huge fire Se cambia por una Among Us Con Bodhisatt Con Bodhisatt no, picha Pero A la Among Us le podríamos dar bien perrote, la verdad Hay ganas, eh El Miguel comentó que lo quería hacer el lunes Pero en verdad lo vamos a hacer el domingo, ¿no? O que lo que Bueno, vamos a hacer el domingo, ¿no? Salmo Vale lr ¡No! ¡Me cago en la puta, tío! ¿Vos estás fallando esas habilidades, hermano? ¿Vas a like? ¡Eh! ¡Chau, Dani! Muchas gracias, hermano, por esos nueve meses, tío. Eiji y Julio Wu, me alegro mucho verte de vuelta. Un abrazo. Muchas gracias, brother. Joder, ¿ya tiene el 2? Salud. Ahí va. Aquí se puede morir el pavo, creo. ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, tío! No le quitan nada. ¿Qué le voy a quitar, hermano? Si tiene un berserker y un apolo con el 2 mejor al máximo. Por lo menos le tiro la torre aquí. ¡No! O sea, última de regalo, ¿no? 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 Vale, bien, 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 bien Vamos a pushear Yo me doy un exe, sí, exe fatal y voy a hacer No sé si le puedo tirar el fénix Ah, coño, que sana otra vez Tío, estoy coagado Vale, bien Y ahora nos fuimos, ya volvemos Bien Vale, baqueamos Pillamos exe ¿Puedo mejorar ya de una o qué es lo que es? No Vale, pillamos exe Y luego lo vamos a hacer el red y a ver qué es lo que es Hoy caso leo después de comer que estuvo risas Pues no lo sé, depende Bueno, sí, o sea, sí Pero hasta que... Hasta que llegue este hombre A ver a qué coño de ahora se levanta, tío La ulti un poco al adorno Pues ahí no la necesitaba tirar Vale, güey El Julio hizo tremenda vendida Bueno, pues para no vender hoy Ni juego Él se lo perdió Sí, la verdad es que con el guiazo que me mandaste Me entraron un montón de ganas de jugo a mí Pero un montón, ¿eh? ¡Ah, no da sea! Tía Polo, medio guarra La risa de tú vieron Sí, bueno Yo me hubiese reído un montón A ver Creo que soy más rápido, ¿no? ¿O no? ¿Qué es lo que es con el DR, tío? ¿Aquí no funciona conmigo o qué? Vale, bien, bien A ver si nos choqueamos Pues sí, choqueamos Los yukes ya para otro día Ahí que es ¡Ay! ¡Sale el Fenix justo! ¡No me he dado cuenta, cabrón! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Uy esto qué mierda es! Necesita Fatalis Yo creo que sí Si el pavo se pone a correr No lo pillo Tengo que aprovechar ahora Que tengo el Fenix Dawn Y luego me lo venderé En caso de que necesite más Otras cosas Pero vamos Voy a hacerme el Fire El pavo bien Es que, bueno, yo qué sé Por lo menos aprovecho el Power Y lo voy a poner un poquito Ok Ok Vamos a ver qué es lo que es El pavo no lleva nada de healing Voy a tirar el Fenix Es un huevo Eh ¿What? ¿Estáis viendo eso? Pero si me quitamos cientos por básico ¡Ay! ¡Dios mío, tío! ¿Qué hago? ¿Quinside o defensa? Me hago un Verserker Y ya Solo tienes un Regrowth 200 por básico, hermano ¿Me estás contando? ¿Qué es esto? Ok ¿Soy yo o acabo de fallar un básico, tío? Sin comentarios Sin comentarios No, 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 no No, no, no ¡Dios mío, tío, 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 tío! ¿Alguno que otro?